Cosiendo va la luna Los blancos y los de plata, olé, paratelo Que los amantes al filo de la noche, olé Y los amantes al filo de la noche, olé Se olvidan antes Si me miras de noche de amor me muero Si me miras de noche de amor me muero Si me miras de noche, olé, de amor me muero De amor me muero Mátame con tus ojos, que morir quiero Mátame con tus ojos, olé, que morir quiero Que los amantes al filo de la noche, olé Y los amantes al filo de la noche, olé Se olvidan antes La noche tiene encanto, tiene misterio Tiene misterio Tiene misterio La noche tiene encanto, tiene misterio La noche tiene encanto, olé, tiene misterio Tiene misterio Y los amantes al filo de la noche, olé Y los amantes al filo de la noche, olé Y los amantes al filo de la noche, olé Se olvidan antes No olvido aquella noche, cuando en mi alma Cuando en mi alma No olvido aquella noche, cuando en mi alma No olvido aquella noche, olé Cuando en mi alma Cuando en mi alma Se atravesó un suspiro y perdí el habla Se atravesó un suspiro, ole, y perdí el habla Que los amantes al filo de la noche, ole Y los amantes al filo de la noche, ole, se olvidan antes